Ahora un paso Ahora un paso Cosa buena, hombre, me paso Si no vengo bien caliente Con Santa Valpara a mi lado Con su copia y con su espada En la bodega trae dos toneladas de mercancía Aquí entra el rubro de caraota, arroz, leche, harina, pasta, aceite, azúcar y carne Más el regional Para abastecer acá la comunidad de la carroceña Me parece toda la jornada bien chévere Todo tranquilo Con el apoyo de toda la comunidad Estamos aquí pasándola bien En alegría, con felicidad, con amor Aquí la revolución mandando La carrocería es totalmente chavista 100% chavista Aquí llevo dos bolsas Gasté fue 250 bolívares Y en un abasto gasté como 1.500 bolívares Y no llevo nada Gracias a la revolución Pero de verdad hay bastante comida Como lo ven Hay bastante alimento Se puede abastecer a las personas que tenemos acá en la cola Muchos medios de comunicación tratan de decir que el escasez Yo pienso que a veces nosotros mismos somos los que hacemos el escasez Porque si tú eres ciudadana y tú compras tres mantequillas Tú sabes que estás haciendo un escasez Porque tú compras una y le puedes dejar a otra compañera Aquellas personas que creen que guarimbiando es la mejor forma No señores, construyendo una patria ¿Por qué? Porque así ellos mismos Se beneficiaron Bien alegres con su cara de sonrisa Aquí se llevaron su buen mercado con 500 bolívares Hasta para tres meses tienen con 500 mil bolívares Nadie quedó sin su alimentación ¿Verdad? Que es lo que se quiere Le damos la gracia al presidente Chávez Primeramente que en el cielo está ¿Verdad? Que nos está mirando con sus ojos bien bellos y hermosos Al delegado que nos dejó Que es el presidente Maduro ¿Verdad? Muchas gracias Al comandante Rey Y a Luis Jonás Y a toda esa gente que nos apoyaron Estén aquí Y al consejo comunal de aquí de Sector 4 Que se hizo presente Y la milicia Yo como comunidad Doy firmeza Que en la revolución Estamos viviendo mejor Estamos atacando a los guarimberos Es con esto Con megamercados Con la milicia en la calle Nosotros no queremos hacerle daño Llamamos a la paz Hablan pasos Hablan pasos